Jehová restaura y Jehová perdona Vuelve a su casa, vuelve y adora Fíjense Juan Bruno está trabajando, suba ¡Aleluya! Jehová restaura, Jehová perdona Vuelve a su casa, vuelve y adora Jehová restaura, Jehová perdona Vuelve a su casa, vuelve y adora Él lo desprecia al que vuelve humillado Porque él es bueno y permanece fiel No te avergüences si hiciste lo malo Si en un momento te apartaste de él Y a Jesús pagó por tu salvación Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, mi hermana, mi hermana El cielo bajó a darte salvación Mi amado Y a Jesús pagó por tu salvación Mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi hermana, mi hermano El cielo bajó a darte salvación Mi amado Y Jehová restaura, Jehová perdona Vuelve a su casa, vuelve y adora Jehová restaura, Jehová perdona Vuelve a su casa, vuelve y adora Alávalo, alávalo, adóralo, adóralo Alávalo, alávalo, adóralo, alávalo Porque él te espera con sus brazos abiertos Vuelve, vuelve a su camino Vuelve, vuelve a su casa, vuelve y adora Dios tiene amor, misericordia Y su perdón cambia la historia Aleluya Dios tiene amor, misericordia Y su perdón cambia la historia Que nuestro Padre quiere corregirnos Para librarnos de toda impiedad Todo el que se aparta de sus caminos Vive en derrota y en oscuridad Pero ya Jesús pagó por tu salvación Mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi hermana, mi hermano El cielo bajó a darte salvación El cielo bajó a darte salvación El cielo bajó a darte salvación, mi amado Y Eva restaura Y Eva restaura, Eva perdona Vuelve a su casa, vuelve y adora Y Eva restaura, Eva perdona Vuelve a su casa, vuelve y adora Alávalo, alávalo, adóralo, adóralo Alávalo, alávalo, adóralo, alávalo Aleluya